Televisa se arrodilla ante López Obrador. Ante la ventaja de más de 20 puntos que tiene actualmente Andrés Manuel López Obrador rumbo a la elección presidencial de México, Grupo Televisa se encuentra desesperada por tratarse de reconciliar con el candidato de Morena, y para ello ha cambiado radicalmente su trato para con él. El motivo de la angustia de Televisa es que del perdón derivado de López Obrador les representa alrededor de 2.000 millones de pesos al año por la venta de publicidad gubernamental, los cuales están en duda mientras el candidato tabasqueño no logre perdonar que en las pasadas dos elecciones en las que compitió, la televisora fue una de las principales orquestadoras de la campaña negra contra él. Como prueba de buena voluntad de que Televisa está dispuesta a seguir siendo soldado del presidente en turno, trátese de quien se trate, la televisora revivió el programa de debates tercer grado, donde depuró a los comentaristas más adversos a López Obrador, como lo son Carlos Marín, Ciro Gómez Leiva y Héctor Aguilar Camín, para poner solo a comunicadores a modo que no le hicieran pasar un mal momento al candidato. La confirmación de que Televisa busca desesperadamente la reconciliación, fue el despido fulminante del periodista Ricardo Alemán, el cual retuiteó un mensaje en el que pedía la eliminación de López Obrador, hecho que supuestamente indignó a la televisora y provocó su destitución irrevocable. Tras esos dos gestos evidentes de componenda, Televisa ya suavizó la línea editorial de sus noticieros, dándole preferencia a la campaña de López Obrador, no solo al hablar maravillas de sus acciones, sino también al brindarle más espacios en calidad y cantidad, como prueba de que la empresa de Emilio Azcárraga se la jugará hasta el final con el candidato de Morena. En una actitud más chairista que los chairos más recalcitrantes, Televisa intenta quedar bien con el candidato tabasqueño, pretendiendo que olvide casi dos décadas de agravios, justo cuando López Obrador fue avasallado por la televisora con el fin de desarticular sus campañas presidenciales. Aunque López Obrador no se ha pronunciado en cuanto que hará sobre el dispendio publicitario a favor de las televisoras, Televisa le apuesta a la amnistía que ha prometido el tabasqueño, cuyo objetivo es que les otorgue el tan ansiado perdón, y así seguir recibiendo las carretadas millonarias a las que los gobiernos en turno la tienen acostumbrada. Si te gustó el vídeo compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote. Gracias por ver el vídeo.